Al final, como bien ha dicho la concejala, es un evento único en España. Al final es un castillo de una envergadura muy importante, son 2.000 kilos, y sobre todo la peculiaridad que tiene son dos. La duración, 8 minutos, muy intensos, y que se va a disparar con tecnología GPS, que es la primera vez que se va a hacer en nuestro país. Al final lo que intentamos es que Valencia se ilumine en 8 minutos intensos y de manera ininterrumpida, y creo que la única manera de conseguirlos es hacerlo de esa manera. Por parte de Pirotecnia Vulcano hemos trabajado duro para que todo esté preparado, como veis están los compañeros trabajando duro desde las 7 de la mañana que hemos llegado, y bueno, pues esperemos que a las 12 y un minuto, que es el tiempo previsto que se lance los fuegos, Valencia se llene de luz y color. Es un espectáculo de mucho compromiso, al final el Ayuntamiento ha hecho una apuesta muy importante por la pirotecnia, y esto va a situar a Valencia en el mapa internacional. Al final en España evidentemente no se hace un espectáculo de esta envergadura, y mucho menos en esta fecha, pero luego nos va a poner a la altura de ciudades como Sidney, como Tokio, como Dubái, y que poco a poco se consolide esta iniciativa y que poco a poco los años venideros sean mucho más grandes y que podamos llenar la ciudad de fuegos artificiales. Para celebrar la capitalidad mundial, vamos a empezar con el color verde, que es muy característico y que es un poco lo que define esa capitalidad. Al final lo que intentamos es que se dé protagonismo a ese color, porque al principio evidentemente es la atracción del público cuando empiezan los fuegos artificiales. Luego vamos a ver un total de 18 colores, un montón de efectos lumínicos diferentes, un final muy potente, estilo valenciano, que es lo que aquí nos gusta. Y bueno, pues al final lo que intentamos es también, con el compromiso del medioambiente, Pirotinia Vulcano está muy concienciada y la ISO 14001 que la tenemos en nuestra posesión, pues todos los materiales que se van a emplear aquí son biodegradables y los que no son biodegradables son 100% reciclables. Así que bueno, con ilusión y con ganas de que llegue ya el momento de dar fuego al castillo que dará la bienvenida al año 2024 y con esperanza de que a todo el mundo le guste. ¡Suscríbete al canal! Lo que hace es que suba y cuando suba arriba explota. Y la explosión que hace arriba directamente hace que desaparezca. Y la peculiaridad de lo del ayuntamiento es que... Lo importante es que la única ciudad española es Valencia. Sí.